A toda máquina se encuentran trabajando las mujeres de los talleres laborales de nuestra comuna, preparándose para lo que será la gran exposición y feria de arte que realizarán el próximo domingo 2 de agosto en el gimnasio del sindicato Machaza de Chihuayante. Durante todo el día sábado, los 46 talleres que integran la Unión Comunal de Mujeres presentarán al público lo mejor de sus trabajos y manualidades para deleitar a la comunidad y, por supuesto, vender sus exclusivas creaciones. La invitación la hizo la presidenta de la Unión Comunal de Mujeres, la señora Albertina Díaz. Estamos trabajando en hacer cosas hermosas para poder generar ingresos para el hogar. Yo invito a los chihuayantinos y a las chihuayantinas que vayan a ver esta hermosa exposición hecha por las mujeres de Chihuayante y cómprenos. Vayan a mirar y compren, que es la idea. Los 46 talleres de mujeres funcionan al alero de la Unión Comunal y son coordinados por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, que además entrega el apoyo económico y de monitores para que las dueñas de casa y trabajadoras aprendan y realicen sus trabajos. Estamos felices y contentas porque aquí venimos a pasarlo un rato agradable y además todas las cosas que nosotros hacemos también nos sirven para tener nuestra platita, porque va a ayudar a nuestro marido. Así que todas mis compañeras, todo lo que hacemos, lo vendemos. Y tenemos buenas... Justamente. Así que estamos súper contentas y felices. Y darle gracias a la Alcalde, a todos los que nos ayudan ustedes, porque todos los trabajos que hacemos nosotros a veces vienen los materiales de la Municipalidad. Entonces, en nombre del carril de Tierra Bella, pues ya estamos súper agradecidas del Alcalde y de todos ustedes, porque lo vienen a hacer esta noche para mostrar nuestras cosas. A la exposición que se realizará el sábado 2 de agosto, entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, están invitados todos los vecinos de Chihuayante y, por supuesto, de la Intercomuna.